Buenas noches para ti también. Y este viernes fueron sepultados los miembros de una iglesia evangélica que murieron en un accidente de tránsito cuando se dirigían a un entierro. La comunidad también anunció en las últimas horas el deceso de dos personas más que se encontraban lesionadas de gravedad, con lo que suman 12 muertes a causa del siniestro vial. Hablan del hermano Antonio, que era uno de los que estaban en un estado crítico y pues hubo una lucha, me imagino, de los médicos por querer rescatar o salvar esa vida. Sin embargo, su cuerpo quizás a través de golpes internos que sufrió tanto, su cuerpo no aguantó y se nos fue. Lamentablemente se nos fue.